Los Andes tropicales son una de las regiones con mayor diversidad biológica del planeta. Desde su base hasta la cima, sus variados ecosistemas se han desarrollado en climas tropicales, templados y fríos. Estos ecosistemas son muy importantes porque proporcionan alimentos y medicinas. Además, regulan la disponibilidad de agua para los habitantes de las montañas y de las tierras bajas. Hace unos 60 años comenzaron a notarse cambios en el clima de la región andina. El ritmo de estos cambios se ha triplicado en los últimos 25 años. El cambio climático hace que ciertas especies empiecen a desaparecer del ecosistema. El ecosistema se vuelve más frágil y ya no puede proporcionar a las sociedades los mismos bienes y servicios. El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, con fondos de la Fundación MacArthur, se propuso abordar esta compleja cuestión. Así comenzó uno de los primeros y más innovadores estudios sobre biodiversidad y clima de los Andes Tropicales. Las grandes componentes del proyecto incluyen fundamentalmente estudios climáticos, estudios de biodiversidad, la componente social y análisis de cambio en cobertura y uso del suelo. Hemos trabajado aproximadamente 50 personas. Es un esfuerzo amplio que trata de unir la información, los expertos de la región en la temática y hacer realmente un proyecto regional que incluya instituciones gubernamentales, que incluye universidades, la academia, que incluye organizaciones no gubernamentales. Buscábamos mucho que hubiese bastante transdisciplinariedad y bastante interdisciplinariedad de tal manera que haya o se presentase un diálogo continuo entre todas las partes. El proyecto se desarrolló en dos áreas, una en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador y la otra en la zona limítrofe entre Perú y Bolivia. Se estudió el clima pasado y presente y se hicieron proyecciones del clima a futuro para establecer las tendencias esperadas en la temperatura y en la humedad. Las áreas de este estudio abarcaron 22 ecosistemas descriptos en el Atlas de la Comunidad Andina de Naciones. Los investigadores utilizaron especies bioindicadoras representativas y típicas de esos ecosistemas para ilustrar los cambios. Se trata de especies de aves, plantas e insectos cuya vulnerabilidad se estimó mediante el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático de NatureServe que los científicos adaptaron para la región andina. Y ha sido súper interesante ahora ver los resultados también de la implementación o la utilización en tantas especies, porque este proyecto está evaluando como 2.000 especies en total. Se determinó la probabilidad de cambio para cada ecosistema con un índice ponderado entre la vulnerabilidad de las plantas, las aves y los escarabajos y el riesgo de cambios en la temperatura, la humedad y la cobertura del suelo. No tenemos que mirar el cambio climático como fenómeno aislado, que es el único que nos debe preocupar por el momento. El cambio de ese suelo es mucho más rápido, es de golpes y a esa hora. Los cambios en la cobertura del suelo son mucho más rápidos. Se combinan y realimentan con el cambio climático, que se manifiesta en periodos más largos y afectan la salud y el bienestar de los ecosistemas y sociedades. Por ejemplo, las tierras expuestas por el desmonte quedan sometidas a la erosión y los deslizamientos provocados por sequías y lluvias torrenciales que se vuelven más severas. Estamos evidenciando que ya existe un cambio climático, aunque mucha gente no lo quiere reconocer, pero ya existe. En septiembre, octubre se sembraba, por ejemplo, maíz. En cambio, hoy no podemos sembrar en esa fecha, porque a veces o es que está lloviendo demasiado o simplemente dejó de llover. Ahora con la reducción, sobre todo del agua, ellos se han visto forzados a exigirle más a nuestros suelos, a los suelos agrícolas, importando, en este caso, fertilizantes, abonos químicos que a la larga van a afectar, ya que las plantas naturalmente no pueden ya solamente producir con las condiciones que ofrece el medio. El cambio climático afectará a todos los ecosistemas. En La Puna, las mayores temperaturas harán que las nevadas sucedan a niveles cada vez más altos. En los bosques nublados pasará algo similar. Las bandas de condensación, con sus nubes y nieblas, se moverán hacia arriba. Los cambios en los paisajes y el balance hídrico de las alturas se notará fuertemente en el pie de monte, donde se pronostica una desecación neta. A través de presentaciones y cursos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los investigadores compartieron sus resultados con políticos, gestores, científicos y representantes de comunidades. El objetivo es que la metodología que combina información de clima y de biodiversidad pueda replicarse en otras áreas de los Andes tropicales. El éxito de cualquier herramienta es que en su implementación sea muy participativo. Es decir, tratar de internalizar, en tratar de que la gente, sobre todo el actor local, el campesino, el indígena, los alcaldes, etc., en el ámbito rural, participen mucho tiempo en estos talleres, es necesario. Este trabajo ayudó al diálogo entre los diferentes actores de la sociedad sobre acciones de conservación y adaptación al cambio climático en los Andes tropicales. Y en el ámbito rural, participen mucho en el ámbito rural, y en el ámbito rural. Gracias por ver el video.